En este momento usted puede estar alistando la maleta para emprender el viaje a la playa o a la montaña para recibir el año 2017. La Cruz Roja Costarricense brinda varios consejos que son importantes y que son muy valiosos de acatar. El primero, los medicamentos. Bueno, principalmente, primero están sus medicamentos personales, de uso personal, que no se les olvide su pastillita de la presión, la insulina para su azúcar y todo tipo de medicamentos que son de uso personal, que es el tratamiento que tienen que mantener. Segundo, va a haber mucho sol, no se les olvide el bloqueador. Y cualquier situación, buscar ayuda profesional, siempre estar alertas, tener en cuenta el 911 para cualquier emergencia que se les dé. Tener mucho cuidado con el mar, principalmente, no bañarse después de ingerir alimentos y menos si ingieren bebidas alcohólicas. Tratar de mantenerse lejos del agua para que no vayan a tener una desgracia durante su estadía y que puedan regresar a casa sin ningún otro parque de quemaduras por parte del sol. Acá te recomendaciones. Sí, pero digamos, en la zona dominical siempre ha existido un grupo de vidas propio del pueblo. Ellos tienen sus puestos ahí en el lugar y que son oriundos del lago de zona y que le van a dar muchas recomendaciones en las partes donde también está muy rotulado, lo que es la parte donde hay mucha corriente y ya la mayoría de la gente conoce las áreas de riesgo de la zona dominical, Uvita, Playa Huapil. Entonces siempre seguir las recomendaciones en caso de que tuvieran alguna situación con el mar. Nunca luchar contra la corriente. No luchen contra la corriente, traten nada más de mantenerse a flote y en el momento en que la corriente lo suelta, entonces ya tratar de buscar, tratar de salir, mantener siempre la calma. Es una situación que se sabe que es muy, asusta mucho, da mucho miedo, mucho pánico, pero tratar de controlarse porque eso es lo que le va a tratar de, va a tener más opciones para poder salir con vida de esa situación. Ataque de animales. Normalmente va a ser el traslado al hospital. Los lugares, ellos tienen diferentes remedios caseros, algunos funcionan, otros no, pero sin embargo siempre va a ser lo ideal que se trasladen por medios propios. Son muy dolorosos, pero no atentan a la vida en primera instancia o muy rápidamente, excepto por una reacción alérgica o algo más severo, pero puede ser trasladado directamente al hospital de Ciudad Cortés o buscar alguno de los puestos de socorro para que les brinden la atención inicial para minimizar un poco las lesiones y el dolor principalmente, que es lo que produce la mantarraya. Los hilos de oro y otras cosas que van a ser siempre en el mar, va a ser doloroso, pero pasa rápido el efecto. Entonces es tener esa precaución y siempre, como le digo, hay diferentes puestos de diferentes grupos de ayuda que son lugareños y que ellos les pueden dar mucho más asesoría. Y cuidado donde pone la mano en la montaña. Fijarse dónde pongo la mano y dónde me siento antes de, eso es una recomendación de montaña siempre. llevar su equipamiento, no salirse de los senderos, principalmente si visitan algunos lugares que por lo general siempre tienen demarcados los senderos, entonces no salirse de los senderos es la primera recomendación, ya que algunos inventan cortar camino saliéndose del sendero y ahí es donde se dan las situaciones de extravío. En caso de extravío, mantenerse en un lugar protegido y no empezar a dar vueltas, o sea, mantenerse en un solo lugar y empezar a pedir, ahorita tenemos la facilidad de que existen casi cobertura en todos los lugares de nuestro país, encorturada celular y pedir la ayuda inmediata y tratar de no movilizarse del lugar porque el problema en montaña es que uno trata de decir, ok, voy a devolverme por donde venía y más bien están a veces la orientación en montaña es muy diferente. Recomendaciones importantes para que sus vacaciones sean tranquilas. ¡Gracias!